Es una especial dedicación para mi compa el Pecholoro Allá está el Gabacho, está allá el Mississippi Anda ahí con toda la plebada, siempre activo, a la vuelta y vuelta Ya se la saben, es el comando, ve, yo no doy la placa Nos miran en la Razer cotoreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero Nos miran en la Razer cotoreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero Mi nombre es Abelardo, me apodan el Pecholoro Yo vengo de un pueblito de allá de Veracruz Tantos recuerdos, mata plantas donde crees y cabrón A mi abuelita le agradezco que es la que me crió Era un chavalo, pero la ayuda va en el campo Yo soy humilde, no me apeno, no me agüito La role con el Fercho, ese carnalito es mi primo Mi jefa en el Gabacho, pero siempre estuvo al 100 Yo le migré para allá cuando tenía 16 A mis carnalas, mi familia, yo las quiero Al chile, compa, no olvido de donde vengo Andamos de este lado, por aquí la radicamos Pisando tierra gringa, pero yo soy mexicano Tengo 20 años, el chaval lo anda derecho En una troca blanca se mira bien paletosa Con un sonido perro, pues compa, esta mamalona Nos miran en la Racer cotorreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero Nos miran en la Racer cotorreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero Siempre chingando la erración, la chamba ya sabes al puro millón Me gustan las armas, los gallos, caballos, morritas Afirma Simón Escuchando corridos con todita la plebada Soy un chavalo pero hijo de la chingada El chavalo lo miran, siempre anda bien relajado Pero cuando agarra fiesta lo miran bien destrapado No le gustan los problemas, pero tampoco es dejado San Judas tú me cuidas y tu bendición me das Cuando salgo con la plebe derruta en las cuatrimotos Andamos tirando el rol, pues me gusta festejar Soy alegre con las morras, me gusta también bailar No presumo yo de nada, pero ferie pa' gastar Nos miran en la Racer cotorreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero Ahí quedo, esta es la versión uno Con el pecholoro Quiero mandar un saludo de parte de él Para Don Lupe Igual un saludo para toda la banda de Mataplanta Para el Percho Para Enrique Bañuelos Igual para su tío el jubilado Ya se la saben Ahí andamos bien pilas Nos miran en la Racer cotorreando Con morritas y coronas festejando Soy humilde y bien parrandero Soy al que ahora ven con dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!